vean nada más aquí están las yeguas que trae el señor vean nada más qué bonito está la verdad vale la pena ya tiene una buena cruzita ella trae poco a poco van llegando los ganaderos a lo mucho tendrán como siete meses o menos siete meses verdad nada más estos lechones están hermosos el ferrari vean nada más es un vallo dos algo nada más enterito morrito manadero pero nada más aquí ya empieza la venta de aguas vean nada más aquí están los primeros pollos que llegan aquí ya se preparan también con las semillas pistache como estamos mi gente hermosa espero que se estén pasando súper a todas ven nada más cómo está el clima por aquí venimos de por rumbo digamos de por el rumbo de tampico vamos a la nueva plaza de huasca de ocampo hoy inicia esta persona ojalá y les vaya bien a todos de verdad vamos a ver qué tal se pone esta persona era que se instala o que se va a instalar todos los domingos hoy inicia la plaza de huasca de ocampo mi gente así es que sigan viendo el vídeo porque ya estaremos en un ratito más por huasca de ocampo vean cómo está la carretera por este rumbo que mucho frío de neblina y todo ya para abajo ya se empieza a quitar bueno esperemos llegar a buena hora a huasca de ocampo que les parece vean mi gente y seguimos nuestro recorrido hacia huasca de ocampo venimos de por rumbo tampico tamaulipas así es que bueno pues vamos hacia huasca hoy inicia la plaza madera de huasca de ocampo los días domingos verdad hoy inicia de verdad ojalá y les vaya bien porque después de se trata de que haya más y más de estos lugares para que la gente conozca para que la gente tenga donde donde comprar sus ganados animales pollos si es que vamos a apoyar mi gente vamos a la inauguración de la plaza madera de huasca de ocampo vean qué bonitos paisajes estamos pasando créanme que está muy padre toda esta zona y bueno pues como ya saben ustedes vamos para huasca de ocampo me gustó mucho esta zona y ven nada más los paisajes tan hermosos que tenemos aquí en nuestro méxico dice lupita nuestro claro que sí nuestro méxico vean nada más de que padre padre lugar hay veces que pues no sé los días se tornan muy nostálgicos y este día sí está como tristón no sé qué les parece nada más las poblaciones pequeñas que pasamos son una chulada de verdad dense una vuelta cuando tenga la oportunidad en las vacaciones con los chavales dense una vuelta a los ranchos es que está tranquilo muchos dicen que está pesado pero la verdad no es una vuelta a los ranchos van a conocer lugares maravillosos lugares increíbles y lo más padre de todo es que van a conocer los chavales la naturaleza los ríos los animales bueno que les digo así es que mi gente pues ya saben ahí está la recomendación para que ustedes se animen a ranchar a darse una vuelta por esos lugares maravillosos y que conozcan los niños todo lo bonito de nuestro méxico qué les parece y vengo brindando los topecitos por eso por eso vengo esto es mexico mi gente esto es hidalgo méxico y bueno pues esta es la carretera que va hasta huejutla verdad nada más que ahora nosotros vamos al revés vamos como si fuéramos a pachuca pero pues ya pasando a totonilco el grande hidalgo nos vamos a desviar a la izquierda porque vamos como les repito a huasca de ocampo vean vean nada más que chulada de lugares mi gente montañas todo muy bonito un amanecer precioso bueno mi gente pues aquí venimos ya para huasca de campo simplemente nos desviaron por este tramito de terracería para no dar la vuelta hasta allá arriba verdad y bueno el gps nos mandó por aquí esperemos que no se haya equivocado el amigo así es que vamos a ver qué show dicen que por aquí es el camino así es que esperemos no encontrarnos un camión en sentido contrario porque bueno ya saben que el gps le encanta jugar esas bromas y nada más pues ya vamos hacia huasca de ocampo y hay mucho cuidado mucho cuidado porque posiblemente por aquí salgan carritos carritos y más carritos este debajo del puente y no nos no nos fijemos y ya para que quieren un empujón de esos no olvídense muchas ganas mi gente estamos a media hora de la nueva plaza ganadera de huasca de ocampo vean nada más mi gente y seguimos y seguimos este trayecto rumbo a la nueva plaza ganadera de huasca de ocampo ya estamos en huasca ahora vamos a buscar dónde está puente de doria créanme que está muy bonita esta zona se la recomiendo cuando tengan oportunidad de venir de verdad háganlo está hermoso este lugar con los canhuasca con los canhuasca y de paso vénganse a ver el ganado porque la verdad está muy chirolilo todo vean nada más desde temprano ya están instalados los comerciantes y bueno pues ya saben se vende de todo por acá pero es una zona maravillosa créanme que está muy bonito vean nada más ahí ya están desayunando y bueno me imagino que también ha de haber buenas barbacoas por esta zona estamos en hidalgo que les parece chulada chulada de población mi gente vean ahí en esas cabañitas seguro son seguro es barbacoa como estamos mi gente hermosa pues que creen que nosotros ya estamos aquí en huasca de ocampo en la nueva plaza ganadera puente de doria créanme que está padre vamos a ver qué tal se pone ya hay algo de ganado y bueno pues mi gente hermosa vénganse vénganse porque vamos a ver animalitos en esta nueva plaza puente de doria aquí en huasca de ocampo saluditos vean nada más vean nada más este pony qué bonito está quieren 28 mil pues por esta chulada que vale la pena tiene cinco años y vean nada más el color como se llama el colorcito de este animal es un vallo verdad su nombre su nombre se llama ferrari el ferrari vean nada más es un vallo dos algo que les parece el ferrari porque lo que es el ferrari es bueno para correr porque es muy potente si es bueno corriendo si me consiguen por ahí otro otro es como una carita si o sea que está a 680 barras valga medio se salió bueno el poni ya vieron pues le llaman el ferrari a esta chulada de poni salió pero enteritos 5 años y 28 mil que vale la pena este animal es hermoso pero si llama la atención que le llamen el ferrari si era de suponerse que corre bien nada más qué bonito la verdad vale la pena este poni precioso pero nada más ya empezaron a llegar los ganaderos poco a poquito aquí a la nueva plaza todo lo que ustedes están viendo ahí de espacio es para que se instalen los ganaderos con sus animales que les parece vean nada más esta es la primera vez que vemos unos hampshire aquí aquí vean nada más es la primera que vemos hampshire aquí en el estado hidalgo yo la verdad aquí en hidalgo no había visto hampshire he visto en el estado de méxico pero vean nada más qué bonitos están estos encuentros están gb ya cinco cada uno cinco mil pesos cada uno lo que me sorprende es que yo aquí en el estado y de algo no había visto hampshire hampshire lo he visto mucho en el estado de méxico aquí he visto zulfo dorper pero hampshire no y este es hampshire americano exactamente es lo que le voy a decir vean nada más qué bonito el precio está pero muy bien es cinco mil pesos cada uno están tiernos a lo mucho tendrán como siete meses o menos siete meses verdad nada más sí sí pues vean nada más el porte de estos animales apenas en santiago de angustenco nos tocó grabar un hampshire negro y un hampshire güero es increíble ver un hampshire negro casi no hay el güero si llega a aparecer por ahí pero estos son hampshire americanos vean nada más cinco mil pesitos cada uno qué belleza de animales estos borregos son los que yo les digo que no dan ganas de hacerles nada porque tienen una cara muy noble así como que pues mejor vamos a echarnos un dominó en lugar de una barbacoa dice si son dóciles el hampshire es un borrego muy noble es de los animales muy nobles pero dicen que la carne la barbacoa de hampshire es de las mejores es lo que nos mencionan hasta ahorita no aprobado la barbacoa de hampshire ya me tocará pero no con ustedes ustedes tranquilos ustedes tranquilos y 126 kilos hemos visto hampshire de 150 kilos pero sí sí los hay quedarme y bueno pues vean nada más el tata peso 126 kilos es increíble van qué bonitos puntos si andan arribita de 80 pero bien el hampshire americano es así es cárnico es un animal hermoso como les digo no dan ganas de comer se los dan ganas de echar plática con ellos por la cara que tienen a poco no pero nada más que buenos animales de verdad valen la pena mi gente ya saben esto lo van a encontrar aquí en esta nueva plaza ganadera que es puente de doria quien huasca de ocampo ven nada más que bonitos animales vean nada más aquí hay un par de un par de toretes este pues ya cruzaditos vean en holsen cruzadito pero bonitos tienen 15 mil pesos el par vean nada más este está quiera lo mucho tendrá como unos cuatro meses aquel pues casi es más chico como tres meses tiene este vean nada más pero están bonitos y ya vienen cruzaditos y se ve que tienen una cruzita de suizo que les parece bonitos animales creo que vale la pena darse una vuelta para que conozcan ustedes la nueva plaza de este puente de doria quien huasca de ocampo creo que está muy padre hay suficiente espacio para todos los ganaderos que quieran venir a exponer sus animales a la venta pues este hay mucho espacio te voy a mostrar todo el espacio que hay este para que pues se animen a venir a esta nueva plaza que les parece pues hicieron ustedes 15 15 el par de estos animalitos hermosos vean nada más vean nada más estos chivitos poder créanme que valen la pena están hermosos los precios están desde 1400 en adelante dependiendo el animal vean nada más qué bonitos qué bonitos están de verdad valen la pena unos chivitos poder preciosos que bueno van agarrando vuelo lo curioso de esto es que esta chivita que está aquí esta que están viendo ustedes está cargada ya está cargada y créanme que pues la verdad los animales valen la pena nosotros voy a mostrar aquel que está del otro lado porque se nos perdió tan titillo vean el negrito y ya ya se vendieron ya se vendieron vean nada más este este es un alpino ese chivito es un alpino vean nada más qué bonito qué les parece ese ya ya también parece que ya parece que ya se vendieron tres vean nada más qué bueno me da gusto que poco a poco se van haciendo las ventas aquí en la nueva presa ganadera de puente de gloria vean nada más qué bonitos animales de una chulada bueno pues ya empezaron las ventas y es emocionante vean nada más qué bonito ya se vendieron qué padre y vean nada más este este es un cerdo es una marranita vean nada más qué bonita está no está el encargado verdad pero si hacemos un cálculo esta marranita más o menos está en unos cuatro y medio más o menos no sabría decirles el precio exacto pero vean nada más qué bonita está es una marranita criolla recuerden que la mejor carne de los animales pues es el ganado criollo verdad ven nada más esta marranita criolla créanme que vale la pena las carnitas de de cerdo criollo créanme que son increíbles ya las he probado y están impresionantes saben delicioso cambia completamente el sabor no es como el pitrán o digamos alguna de las razas exclusivas es bueno es buena la carne también de animales de raza pero créanme que el criollo tiene otro sabor un sabor impresionante y vean nada más pues haciendo un cálculo de esta marranita está más o menos en cuatro o cuatro y medio que les parece chula de animal no hay dos cosas de jabalí ya los vieron son esos dos que andan echando peito son dos cositas de jabalís y los otros son mini pig los otros negros que están ahí vean nada más qué bonitos están creanme que valen la pena mil pesitos cada uno mil pesitos cada uno que les parece chulada de animales de verdad vale la pena vigente que les parece y nada más qué bonitos animales vean nada más este burrito qué bonito está creanme que ahorita al puro tiro le quedó el el digamos el pelo verdad porque está haciendo un frío bárbaro y está tiernito en este burrito tendrá lo mucho unos ya cerca del añito más o menos cerca del año y bueno el precio de este animal no lo sabemos exactamente ha de estar más o menos unos cuatro mil pesos este este burro vean nada más tiene mucho que dar está tiernito todavía veanlo nada más pero ahí va ahí va agarrando vuelo y bueno con esa cobijota que tiene de pelaje pues si con eso vean el frío no le hace nada recuerden que los burritos son animales de de chamba ruda y normalmente los traen en los pueblos como transporte verdad porque bueno el campesino siempre anda en en este pues en los sembradíos siempre rondando sus sembradíos con el con el burrito y bueno también los cargan de leña y bueno son animales de chamba de chamba pesada pero buenos y muy nobles es de verdad la mayoría de los campesinos siempre entrena su burrito van nada más pues cuatro mil pesotes está chulada qué les parece pero nada más estos lechones están hermosos y les parece estos están entre mil y mil trescientos pesos no está el encargado pero más o menos es el cálculo que les damos porque los hemos visto en las otras plazas ganaderas y vean nada más qué hermosos andan como que medios espantadores porque pues no sé si sea el frío o no sé pero vean los andan inquietos qué les parece y están más o menos entre mil y mil trescientos pesos cada lechoncito cada marranito dan hay puerquitos y puerquitas y vean nada más qué bonitos están llama la atención se ven demasiado tiernos que bonitos animales de verdad valen la pena vigente valen la pena pues el darse una vuelta aquí a esta nueva plaza ganadera que se llama puente de doble aquí en huasca de ocampo nada más varios varios y andan ahí dándose lata entre ellos normalmente el cerdo tiende a rascar el suelo a meter la trompa en la tierra y bueno pues estos creo que se están divirtiendo allá con un lazo que encontraron y vean nada más qué bonitos animales pues ya escucharon ustedes de mil a mil trescientos pesos estos cerditos vean nada más este este burrito que está aquí qué bonito está está tierno no tiene ni un año y bueno pues el precio de este está en tres y medio recuerden que el otro que vimos está un poquito más grande y por este está en tres y medio vean nada más qué bonito ya saben que los burritos son para la chamba para la chamba dura para los pueblos para todos los este las ocupaciones que se requieren en el día que llevar leña que llevar un poco de agua que llevar al campesino a dar la vuelta a sus terrenos bueno son un medio de transporte muy bonito estos animales y créanme que pues son animales nobles mi gente animales de chamba pesada y bueno pues tres y medio créanme que vale la pena este este burrito veanlo nada más qué bonito está como les digo hay animales desde digo bueno burritos desde tres tres y medio cuatro cuatro y medio dependiendo el tamaño y este está tiernito todavía vean nada más está tiernito un burrito precioso mi gente ya saben vamos a encontrar de todo en esta nueva plaza ganadera vean nada más este becerro qué bonito está tiene como siete meses ocho meses este animal no es muy grande y quieren doce mil quinientos por él hasta pronto que estábamos aquí varios viendo este becerro pues este nos llamó la atención mucho el animal pero no estaba el ganadero varios preguntando por por el precio de este animal y créanme que pues la verdad está muy bueno está bonito doce mil quinientos quieren por esta chulada déjenme paso del otro lado para que le vean la cara al al becerro vean nada más qué bonito está la verdad vale la pena ya tiene una buena crucita ella trae buena crucita 12 mil quinientos está muy muy bien el becerro y como les digo tienen como entre 7 y 8 meses no es grande y la verdad vale la pena está enterito bonito precioso el animal y bueno pues este ejemplar también se encuentra aquí en puente de doria mi gente que les parece déjenme jalo el lazo y vean lo que bonito está a poco no chulada chulada de toriete mi gente en 12 mil quinientos pesos pero nada más en este remolque llegaron varios borreguitos y bueno dos este al parecer 22 borregas grandes ya vieron bueno pues aquí los borreguitos estos cual sea está en mil quinientos pesos vean hay catarin y hay este pues para quedando un hampshire ya lo vieron véanlo aquí está qué bonito está de verdad animales hermosos y bueno pues a mil quinientos cada borreguito y lo que es este el catarin que está aquí la catarin que está aquí quieren este tres mil tres mil tres mil pesotes y tres y medio por la borregador pues vean nada más buenos animales buenos animales vean nada más a mil quinientos estos borreguitos que me que vale la pena y pues bueno van a encontrar ustedes variedad de animales vean nada más los traen pues en digamos como que les echaron de comer o el forraje es para que no se lastimen sus patitas no lo sé pero bueno de verdad estos animales están increíbles vean nada más que les parece dos borregas dos borregas hermosas una de tres mil y otra de tres mil quinientos tres ochocientos me parece y bueno y los borregos cual sea de a mil quinientos pesos vean nada más de verdad los animales están hermosos mi gente van a encontrar ustedes variedad de animales aquí en puente de dorian la nueva plaza ganadera que se instala todos los domingos aquí en huasca de ocampo vean nada más esta es otra burrita que bueno al parecer ya está cargada se ve que ya le faltan unos como un mes y medio para parir ya está hermoso el animal no está el encargado pero más o menos hacemos el cálculo del precio de esta burrita qué bonito animal es pues más o menos se ha de estar en unos cinco mil quinientos a seis mil pesos esta burrita preciosa ya cargada nada más que vale la pena los animales están llegando buenos ejemplares aquí a esta plaza ganadera que bueno hoy da inicio aquí en huasca de ocampo que les parece chula de animales chulada pero hay nada más aquí está una báscula digital ya la vieron me imagino que es para pesar los borregos para pesar este los chivos los cerdos van nada más que les parece y hasta tiene ya su moño bueno pues es es por la inauguración hay nada más pero esta va a estar en servicio que les parece y vean nada más pues cada vez llega más y más gente más ganaderos más personas que pues vienen a la inauguración de esta nueva plaza de la puente de dorian aquí en huasca de ocampo y nada más pues ya empezaron a ponerse aquí los dulces venden botas por allá vi en la entrada otras botas y bueno pues hay un poquito de todo ven por allá están los lazos los lazos las gamarras para los caballos y hay un poquito de todo y poco a poco se va a ir llenando de ganaderos y de gente que se dedica a la venta de comida y venta del forraje y venta de todo aquí en esta nueva plaza ganadera que es puente de doria aquí en huasca de ocampo mi gente y créanme que cuando ustedes vengan a huasca de ocampo se van a enamorar está hermoso este lugar ya sea de la entrada de atotonilco viniendo por atotonilco viniendo de atotonilco se pueden desviar ustedes hacia puente de doria y también viniendo de tulancingo pero también pueden agarrar ese puente de doria y van a encontrar ustedes esta plaza ganadera que se instala todos los domingos mi gente y se va a poner bueno hasta el baile van nada más ya están armando el escenario para puros corridos buenos y bueno canciones y música huasteca también de nada más pues poco a poco se va y pues por más bien poco a poco va concurriendo la gente y los ganaderos a esta nueva plaza ganadera que da inicio hoy domingo este 10 de de marzo aquí en huasca de ocampo y bueno pues la plaza ganadera lleva por nombre puente de doria mi gente que les parece este burro qué precioso está quieren cinco mil quinientos por esta chulada nada más enterito un burrito manadero es tierno todavía pero créanme que vale la pena cinco mil quinientos por esta chulada creo que no está caro no está caro el 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 digamos el ganado de esta zona y bueno pues al parecer los precios van van poco a poquito y nada más bonitos animales bonitos animales cinco mil quinientos por este burrito precioso se echó a correr aquel ya se fue allá viene allá viene pero ya se ya se norteó ya no sabe por dónde entrar vean nada más este este es que este caballo es es caballo o yegua y en cuanto están las yeguas 30 por cada una vean nada más que yeguas tan hermosas es increíble aquí créanme que este lugar va a pegar tremendo de esta plaza ganadera va a agarrar una fuerza increíble en un mes van a ver ustedes cómo está esta plaza ganadera chulada de animales van a más unas yeguas hermosas que 30 cada cada yegua ven nada más es un portecito hermoso que tienen estos animales unos aplomos bonitos que les digo y por allá anda un este es un caballo es una yegua también en una potranquita perdida por allá otra vez voy a enseñar dónde está a ver ahorita que a ver no allá va a verla pero nada más que bonitas llegó hace es bailarina guau ven nada más 30 mil pesos cada yegua vean qué preciosas están pues todo esto va a ser un exitazo mi gente aquí en puente de dorian estos animales están impresionantes vean nada más está qué preciosa y no se diga esta chulada en una más 30 mil pesos cada cada yegua y bueno pues la otra la otra ya se echó a correr ahorita la traen vean nada más qué bonitos animales mi gente vean nada más qué bonitos animales pues vean este que es un burrito precioso veanlo nada más quiénes parece ya que hay otro es una burrita es una burrita la que trae la montura este es burrito y este es burrita vean nada más qué bonitos animales bueno pues también estos ya los traen a la venta aquí a la plaza ganadera y poco a poco van llegando los ganaderos poco a poco van llegando los ganaderos y nada más el burrito el burrito así como lo ven es pura calidad quieren diez mil pesitos por esa chulada y nada más pues poco a poco van llegando los ganaderos como les digo poco a poco van llegando y bueno pues así es esto así se inicia una plaza ganadera vigente hoy están haciendo la plaza ganadera de puente de doña aquí en huasca de ocampo vean luego luego la gente pregunta porque los animales están bonitos vean nada más 10.000 el burrito como les digo vean nada más qué chulada este este 10.000 verdad vean nada más este qué chulada de animal 10.000 pesotes este burrito precioso si la verdad vale la pena este animal ya no hay ya casi no hay verdad pero nada más que precioso y la y la burrita en cuanto está esa no la venden nada más este tremendo burrito vean nada más que chulo está 10.000 pesitos créanme que vale la pena este animal y bueno ya empezó a ser amistad creo que no le gustó no sé era nada más qué bonito está vean nada más aquí están las yeguas que trae el señor un par de yeguas hermosas 30 mil pesos por cada una vean nada más qué bonitas están de verdad están increíbles como les digo esta plaza va para grande mi gente hoy el primer día y vean nada más los ejemplares que trajeron y aparte de eso pues hay carnitas gratis y porque luego me dice la gente garran si me dicen garrón pero hoy son gratis y ahora más que chulada de animales 30 mil pesos cada yegua 30 mil pesos nada más qué bonitos ejemplares de verdad de verdad vamos a apoyar esta plaza ganadera porque va para arriba esta es la plaza ganadera de puente de doria acá en huasca de ocampo mi gente vean nada más chulada chulada de animales a poco no ganado mi gente vean nada más llegó esta camioneta con todos estos borregos aquí está a 75 el kilo 75 el kilo de borrego dependiendo el borrego ustedes quieran o posiblemente se arreglen con el dueño a este embulto de nada más que borrego tan hermoso es una chulada este animal y bueno pues hay variedad de animales como les digo poco a poco van llegando los ganaderos aquí en esta nueva plaza ganadera que se llama puente de dorian aquí en huasca de ocampo vamos a ver qué animales son son unos toros son vacas son son este son unas vaquitas vean nada más qué les parece y así es cómo se inician estos negocios aquí va llegando otro ganadero es que vamos a ver en cuánto tienen los animales aquí están las vacas vean nada más chulada de animales chulada de animales y este encuentro de atrae en 14 en 14 vean nada más esta esta vaca que están viendo ustedes aquí esta vaca está en 14 mil pesos vean nada más chulada de animal qué les parece y así es como se inicia todo este rol todo este rol de la plaza ganadera vean nada más y un poquito la libre estaba pero está hermosa un animal increíble mi gente que les parece una vaca lechera en 14 mil pesos vean nada más aquí hay un otro cuarto de milla precioso veanlo nada más ese que va hacia arriba esta es la mamá este es la yegua la mamá de ese potrillo esta yegua así cargada está en 80 mil pesos pero la cargó un cuarto de milla impresionante un apaluso cuarto de milla impresionante a esta yegua apalusa y este y este potrillo vean nada más que barro un potrillo cuarto de milla este cuesta 35 mil pesos vean nada más que chula pues esto es lo que se comienza a comercializar aquí en en huasca de campo aquí en la plaza ganadera puente de doña ven aquí los amarraron un rato pero ven nada más todo el espacio que hay allá donde está el escenario donde está la luna sigue siendo espacio para ganado ahorita nada más es por la inauguración de la plaza ganadera de puente de doña pero ven nada más cuánto espacio hay es increíble está enorme hoy da inicio esta plaza ganadera puente de doña aquí en huasca de ocampo así es que invitamos a todos los ganaderos que quieran traer su ganado a la venta aquí son bienvenidos y créanme que esto se va a poner bueno del otro lado donde dice porque la cedora para allá como a cinco minutos en carro que serán caminando son diez minutos está uno de los mercados más grandes del estado de hidalgo que es el mercado de doña que está aquí en esta zona es impresionante cuando ustedes vengan a la plaza ganadera de puente de doña pues también aprovechen para pasar al mercado de comida que está impresionante está del otro lado y está enorme es uno de los mercados más grandes del estado de lo crema que es una chulada y aquí pues lógicamente ustedes bajan y vienen a ver el ganado aquí en puente de dorian aquí en huasca de ocampo que les parece chulada chulada de lugar mi gente bueno pues esto ustedes lo van ahorita así pero dentro de un mes van a ver cómo va a estar lleno de ganado increíble mucho ganadero muchos animales en venta para más que lleva tan preciosa fuera que se echa a correr es otra nada más yo me hice para atrás porque se ve que es tremenda y está en cuanto están está 40 una cuarto de milla pero nada más esta es fecha una cuarto de milla preciosas que les parece bailarina también vean nada más 40 mil pesos una chulada de yeguaia qué bonito animal de verdad vale la pena es una vuelta a esta nueva plaza ganadera porque créanme que va a estar padre hay buenos animales el primer día imagínense nada más dentro de un mes va a estar hasta el compote así es que mi gente déjense una vuelta a esta plaza ganadera puente de oria aquí en huasca de ocampo créanme que se la van a pasar bien y aparte hay muy buenos animales vean nada más aquí están los primeros pollos que llegan aquí a la plaza ganadera qué les parece el más pequeñito está en 100 pesos los media los medianitos en 130 y el gallazo que está ahí en 150 de nada más que les parece pues ya empiezan a concurrir más y más ganaderos en el transcurso de las horas que van pasando verdad en esta nueva plaza ganadera que se llama puente de doña aquí en huasca de ocampo vigente vean nada más pero como les digo se ve que esta plaza va para grande porque pues ya empezaron a llegar de varios ganaderos y pues gente que se dedica a la venta de las aves vean nada más de verdad vale la pena mi gente chequen huasca de ocampo plaza de doria los domingos porque se va a poner muy muy bueno la graban vigente pues aquí andamos aquí anda el guapo hoy creanme que está haciendo frío por eso viene así abrigado pero hoy anda aquí el guapo aquí en la innovación de la plaza ganadera de puente de doña aquí en huasca de ocampo qué les parece hola vean mi gente pues así se inicia una plaza ganadera acá en el estado de hidalgo aquí en huasca ven nada más atrás mío todo lo que ustedes están viendo todo eso es para que estés pues lleguen más ganaderos a exponer su ganado y a la venta de sus animales verdad y bueno pues invitamos a todos aquellos que se cuentan en el área del estado de hidalgo o de otros lugares de otros estados de allá de morelos del estado de méxico de las calas si quieren venir a la venta de estos animales créeme que aquí lo pueden hacer con todo gusto hay demasiado espacio y hoy hoy es inicio de esta plaza ganadera aquí en huasca de ocampo esta plaza se llama puente de doña mi gente pero nada más pues esta es la entrada de la plaza ganadera de puente de doña aquí en huasca de ocampo atrás mío digamos la carretera que ustedes están viendo acá atrás esta viene de tulancingo hidalgo y bueno pues esta otra de que me darme la vuelta esta de acá viene de atotonilco así es que pues invitamos a la gente de la plaza ganadera de palo gordo también de los que se encuentran allá en tulancingo pues también para que se vengan a la venta de sus animales aquí los domingos los domingos es esta plaza ganadera aquí en puente de doña en que se va a poner padre se ve bien hay mucho espacio para todos los ganaderos que quieran venir a exponer sus animales aquí a la venta y bueno también invitamos a la gente de atotonilco hidalgo invitamos también a la gente de actopan verdad de progreso de xmiquilpan pues de todas las personas que se encuentran aquí en el estado de algo que también ya tienen una opción más aquí en puente de doña en esta plaza ganadera que créeme que vale la pena hay suficiente espacio se va a poner bueno y créeme que hubo hoy pocos expositores de ganado pero hubo buenas ventas es increíble de verdad se ve que pinta para para grande esta plaza aquí está la entrada de la plaza ganadera puente de doña nada más y bueno pues me da gusto que se inaugure una plaza más acá en el estado de algo vean nada más plaza ganadera puente de doña todos los domingos a partir de las 7 8 de la mañana ya empieza la venta aquí vean nada más y tienen demasiado espacio hay buen lugar para entrar con los camiones y con las camionetas con los remolques verdad a la plaza ganadera vean tienen suficiente espacio y bueno pues hay hay un buen lugar para que ustedes vengan a la venta de sus animales vean nada más y todo para allá ahorita está la carpa porque bueno va a haber evento por la inauguración de la plaza ganadera pero de cierta manera todo eso se va a ocupar para el ganado y para lo que vienen siendo pollos lo que vienen siendo las aves los borregos este y el ganado pesado vean nada más un pequeño estacionamiento de este lado para los visitantes verdad y bueno pues también allá arriba hay otro espacio y bueno hay suficiente espacio hay suficiente espacio para que ustedes pues se animen a venir a la venta de los animales aquí en puente de doña vean nada más esto es huascadio campo vigente esto es huascadio campo plaza ganadera puente de dorian todos los domingos y hoy da inicio vean nada más aquí ya empieza la venta de aguas de tamales de comida de todo aquí en la nueva plaza puente de dorian créanme que vale la pena darse una vuelta está padre la zona está bonita cuando ustedes vengan a la zona de huasca de ocampo se van a enamorar porque está precioso todo este lugar hay un mercado muy grande acá de este lado que vamos a ir a ver dicen que está muy bueno que la pancita se vende a todo lo que da y está muy sabrosa vamos a ver vamos a calarle y bueno pues vamos a comprar nosotros una agüita de este limón con chía pepino y no sé mientras no tenga naranja porque yo soy alerco a la naranja así es que mi gente siga viendo el vídeo porque hace frío pero a mí me encanta el agua fría con el frío vean nada más pues aquí ya empieza la venta de tamales de de torta y todo el rollo de rajas y por favor ven nada más pero ya para otra semana van a traer este de mole de dulce pero por ahorita hay verdes rajas y hay atoles de que tecito y café yo creo que un té gran nada más y bueno pues ya empiezan los negocios aquí el primer día de la persona de la puente de dorian aquí en huasca de ocampo también se vende maíz pero maíz de calidad es de cierta manera bueno este es maíz híbrido aquel es maíz blanco y bueno este de nada más todo esto todo esto se empieza a comercializar aquí en puente de dorian y bueno pues cuando ustedes quieran venir van a encontrar hasta esto que es la venta de maíz de primera calidad para la siembra y bueno pues que les parece chula de lugares se ven nada más pero nada más pues esta es la luna que pusieron ellos para la inauguración de la plaza ganadera puente de doria vean nada más aquí en huasca de ocampo hidalgo mi gente pues esta luna la van a ver cada ocho días domingos en la venta de ganado aquí en la entrada de la plaza ganadera vean nada más mi gente pues chequenle chequenle todo el espacio que está aquí para la venta de ganado de aves de caballos de borregos todos chivos aquí se va a venderle todo ahí es la luna ahorita está nada más porque están con los del evento de la inauguración pero en realidad todo esto se va a utilizar para la venta de aves y ganado pesado que les parece mi gente ahí está la entrada ahí está la entrada ya empiezan a ponerse algunos puestos de comida y bueno pues ya saben que aquí concurre de todos es que mi gente pues esto esto es puente de doria aquí en huasca de ocampo la nueva plaza ganadera que se va a instalar todos los domingos mi gente que les parece vean el espacio está enorme nada más mi gente pues ya llegó bastante personal ganaderos y bueno pues todos aquí a la inauguración de esta nueva plaza de la que se llama puente de doria acá en huasca de ocampo ven nada más ahí está el escenario donde se van a presentar donde se van a presentar algunos grupos en esta inauguración y bien pues hay de todo mi gente hay de todo el terreno está grande ahorita está la lona y todo por la inauguración pero ya la quitan y quitan escenario todo y todo esto que ustedes están viendo es el terreno donde se va a instalar pues a todos los ganaderos verdad para la venta de esos animales vean nada más hay buena entrada viniendo de atotonilco o viniendo de tulancingo van a encontrar este lugar maravilloso que es puente de doria vean nada más pues ya aquí ya se preparan también con las semillas pistache este cacahuate como tipo japonés y cacahuate enchilado vean nada más y por allá traen garbanzo por allá traen garbanzo y bueno pues todo esto se comienza a comercializar aquí en esta plaza ganadera que hoy inicia que les parece que seguramente trae beneficio para todos todos los que conformamos parte de este sector agrícola campesino y ganadero están los autoridades de puente de doria ya hacen uso de presencia subirán al estados la inauguración la vamos a hacer allá porque tenemos corta el listón donde está la báscula allá está el padrino de de la báscula pero ahorita vamos a hacer unas rifas ya me estamos esperando que traigan el resto a la comida y una vez que la traigan hacemos la inauguración de manera muy rápida porque se va a llevar otro cinturón y gorra a ver si tron y gorra para francisco cruz hernández francisco cruz hernández a ver toda la gente que hay en esta inauguración de la plaza ganadera puente de doria mi gente van a cortar el listón de inauguración y esta plaza ganadera aquí en huasca de ocampo mi gente que les parece vamos a usarlo bien bonito aquí el madrid nos ha regalado la máscula de 500 kilos y el servicio va a ser gratuito tanto de las guías de traslado que las va a dar el delegado y el equido tanto la pesada sale nomás va a ser un solo cobro ya va incluido todo el servicio 20 pesos por camioneta pero bien incluido el servicio de la pesada y además la guía de traslado que es completamente gratuita así es que un aplauso para el equido de puente 20 pesos por camioneta la entrada y todo el servicio es gratuito la guía es gratuita a ver si se escucha desciéndole todo el éxito a las autoridades ejidales de puente de doria alineo soto ortiz presidente del comisariado paulino márquez soto presidente del consejo de vigilancia francisco mayoral ortega en la ciudad municipal al presidente municipal y a todos los presidentes deseando el éxito a esta importante obra ganadera aquí en puente de doria a través de un aplauso mucho éxito que traerá beneficio para todos a la una a las dos a las tres fuerte abrazo nada más pues nos dieron carnitas que les dije que les parece nos vamos a almorzar ya que andamos aquí en la inauguración ya hicimos el pequeño recorrido aquí en la nueva plaza ganadera de puente de doria aquí en huasca de ocampo créanme que está padre aquí en el estadio de algo una plaza más mi gente una plaza más gracias a ver por sernos acompañando saben que se les quiere mucho mi gente hermosa pues invitamos a todos los ganaderos que quieran venir a la venta de los animales aquí en huasca de ocampo en puente de doria créanme que va a estar padre se vende muy bien y bueno pues empezó bien este primer día mi gente hermosa gracias por acompañando no olviden suscribirse al canal y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo saludos bueno mi gente pues hoy estuvimos aquí en la inauguración de la plaza de la de puente de doria aquí en huasca de ocampo hidalgo va a ser padre siganme en los vídeos porque vamos a subir más vídeos de esta plaza ganadera que va para grande mi gente saluditos y siganme en el vídeo porque tenemos mucho mucho que recorrer saludos qué bonito cara blanca me encontré aquí en el potrero en las plazas ganaderas se encuentran los ganaderos andan llevando caballos toros mulas y becerró allá por la madrugada se oye el ruido de camiones van a bajar el ganado en la plaza los señores van listos para la venta y a tratar con compradores cada vez que voy llegando se oye el mugir de los toros las patadas de un caballo y el cacarear de los pollos de la gente del café porque se vende de todo anda la gente contenta mirando los animales los contran al momento otros miran los corrales que están llenos de borregos que venden los caporales pregunté por un caballo que en el corral relinchó me lo daba la buen precio era pinto buen color se encontraba muy inquieto era bravo y grañón era de muy buena rienda caballazo sí señor y un saludo a toda mi gente de las plazas ganaderas mirando por todos lados me encontré con un ranchero le pregunté de la venta a ese ganado lechero de los toros del camión que llevaba el ganadero me dijo ya están vendidos toros vacas iba a ser los estuvo buena la venta a pesar del aguacero y hoy le doy gracias a dios que se fue el corral entero muchos vienen desde lejos trayendo sus animales con el sueño de vender los ponen en los corrales se ve que los cuidan mucho se notan ya cuando salen hay días que no se vende pero así es aquí en la plaza se van con sus animales de vuelta para la casa esperando un nuevo día de venta y a ver qué pasa si no fuera por mi gente de rancho trabajadora todos aquí en la ciudad no tuvieran nada ahora los que siembran el maíz los que venden el ganado son los reyes del país rancheros muy afamados su madre juan su mama ups ¡Gracias!